la transmisión se está conectando a la transmisión vuelo por la ciudad de Nápoles en este avión Diamond esta la delgada de Cortice el Colano esto es lo bueno ahora que nos muestra una pequeña ayuda de los vectores que vamos sobrevolando por ahora nos vamos a dejar que igual sirve para que nos vaya mostrando por qué parte vamos sobrevolando vean que hermosura bastante difícil como mencionaba en un principio más que casa veo harto edificio acá en Nápoles veo también que se mejoró bastante lo que son las texturas de agua igual y como decía un par de FPS más aumentó con la nueva actualización ya veo que no no se frisea anda bastante bastante bien lo que es la fluidez de los gráficos igual ahora cuando me conecteo hay una pequeña actualización un par de 300 KB más o menos yo creo que posterior a esto van a ver varias actualizaciones que seguramente van a ayudar y que todo esto se vea cada vez mejor también hay que mencionar que están los usuarios de Deckbox ya que están conectándose ya y vamos a compartir varias varias gente en diferentes plataformas ya tanto en Deckbox como PC y va a estar bien concurrido yo creo que varios lugares del mundo aquí está el mapa bienvenido a bordo y de a poquito la gente incorporarlos a la transmisión si estás viendo esto igual puedes compartir esto para que más gente también sepa de nuestro contenido aprovechamos también de avisarles si nuestro canal de YouTube está activo también el cual se puede suscribir ahí tenemos bastante material tanto de directo como videos y algunas cositas interesantes que llevamos estudiando a poquito al canal estamos en nuestra próxima meta queremos llegar a los 1500 seguidores esperemos que durante este mes podamos llegar a lo más cercano o quizás cumplir la meta de seguidores estamos sobrevolando la ciudad de Nápoles y pasamos torres del Greco y pasamos torres del Greco seguimos por la costa y tenemos la torre de de Anunciata todo bastante fluido hasta el momento vamos hacia el nudo me parece si, hacia el nudo tenemos una costura de 800 pies ahí nos dice que en cualquier momento podemos abandonar el submenú de vuelos introductorios bastante interesante bastante bien ahí conociendo un poco lo que es la ciudad de Nápoles vamos a ver buenas las RPMs ahí están en rojo está en 2210 por ahí estamos viendo y podemos ver un Daya bastante ejecutivo voy a llamar el asistente bastante ya se ve y continuamos por la costa vamos a llegar hasta yo creo que hasta la punta de esta vía parece que tengo entendido al final y no me volvemos estamos sobrevolando la localidad de Santa María la carita es el sector que se encuentra nuestra izquierda la verdad hace tiempo que osea no hace tiempo no mucho soy de volar en en los submenús de que hay de en este caso vuelo introductor oficialmente hacemos vuelo de FR pero ya que hay que conocer algunos lugares nuevos y quisimos también ver cómo están las gráficas y quisimos ver esta localidad está el Monte Everest está Egipto también Nápoles y otro más que no no me recuerdo cuál es esta 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 ya ahí como vamos viendo adelante y está vamos a ir sobrevolando por la orilla de la de la costa vamos a bordear todo lo que es parte de esta esta isla vamos a ir ahi vamos nada quiero decir bastante bastante bien este sector vamos a ir a todo la playa de de la costa este sector nos encontramos sobrevolando a nosotras, vamos a llegar hasta esta punta que esta aca termine el sector de la arena y nos vamos a devolver esto para mostrarles estamos sobrevolando pico y cuencio y seguimos y seguimos chicos vamos al interior de la cabina y mantenemos rumbo 2-4-1 a 1.400 piedras y tenemos sector de Montechiaro, Montechiaro a nuestra izquierda vamos a acercar un poquito a ese sector vamos a acercar un poquito a ese sector vamos a acercar un poquito a ese sector vamos cerca de la localidad de Sorrento ahí como lo podemos apreciar todo el borde costero son bastantes islas como podemos ver ahí tenemos una isla al frente esta ya está haciendo Capri estamos llegando al final de cerca de la cercanía de Nápoles ahora vamos a leer un poquito el chat ahí Sebastián Rodríguez dice hola dice a ver vamos a vamos a leer aca el documental dice Sebastián Rodríguez dice hola últimamente el Fly Simulator se me está crashando al ingresar lo que pasa es que con esta última actualización ya hablemos todos los por llamarlo así MOT ya entre comillas o aviones que o parche o escenario etcétera estaban instalados en la versión anterior en esta nueva actualización quedan deshabilitados ya entonces yo creo que lo que deberías hacer es vaciar tu carpeta community y dejar por solamente lo que es por default ya y ir incorporando la carpeta community a medida que que tú creas los archivos que encuentres que sean necesarios generalmente están crashando los aviones que no son del simulador original ya nosotros igual teníamos un par de aviones bastante bastante buenos ya y obviamente nos caracterizamos formular más aviones de combate y cosas así por ejemplo teníamos el F5 no funciona el Mirat tampoco funciona el Pinot y así varios aviones tampoco estaban funcionando así que ese es uno de los motivos de que este simulador se esté crashando ya el hecho de que estén diferentes o sea estén aviones que no sean propiamente tal del del simulador así que espero ahí que te haya aclarado un poquito la duda amigo Sebastián y gracias ahí por estar con nosotros en esta transmisión así chicos continuamos volando 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 por la ciudad de Nápoles y cercanías como estaba mencionando en un principio y ya estamos ya en el final de de esta de esta isla por llamarla así o parte de no isla sino parte del continente localidad de Italia ahora nos vamos a devolver de nada amigos Sebastián de nada cualquier cosita ahí dudas consultas nos escribe y entre todos nos vamos apoyando esa es la idea apoyarse entre toda la gente que ya lleva un tiempo o la gente que se está incorporando a este simulador una idea que podamos aportar ahí con un grito de arena ahí para que todos podamos disfrutar de esta maravilla que nos entregó ahí en día Flight Simulator versión día 2020 ¿de qué parte eres Sebastián? ¿de qué parte? igual ahí nos interesa saber de qué de qué lugar nos están escribiendo los amigos ahí que están siguiendo en esta transmisión bueno bastante tranqui ya primero de agosto ya increíble como pasará ya estamos en mes número 8 ya bueno acá les comento donde estoy yo acá en Punta Arenas estamos por fin dejando la época de oscuridad por llamarlo así acá es totalmente el clima un poquito diferente al resto del país en aquel invierno tenemos muchas horas de oscuridad y en verano tenemos al red muchas horas de día y esa es la parte que al menos a mí me gusta bastante de acá de la zona poder estar no sé por darles un ejemplo 10 de la noche noche para el resto del país cada día está oscureciendo como las 12 11 y media 12 en la época de diciembre enero y está amaneciendo adivinen la que era lo pueden imaginar 3 y media AM está ya amaneciendo y bastante al menos a mí me encanta mucho esa época de que aprovechamos bastante el día bueno y lo contrario pues en invierno a las 4 de la tarde 4 y media ya está oscureciendo y está amaneciendo 10 y media ya en el peak del invierno ahora estamos como un poquito entrando en la normalidad está amaneciendo 9 9 y media de la mañana se está oscureciendo como las 6 y media o un cuarto para las 7 que es bastante bastante extraño acá como es la vía cotidiana acá en el sur de América Latina y Punta Arena ahí para que busquen en el mapa ahí donde está ubicado Punta Arena Chile ahí estamos transmitiendo para ustedes a ver vamos acá ya en Pieno Solento ya de regreso de regreso ya vamos a de 1500 pies ahí mantenemos curso 055 y nos vamos devolviendo hacia la ciudad de Nápoles para conocer ya más hacia el interior no se olviden de reaccionar a este directo igual eso nos ayuda bastante ahí su like ahí eso nos ayuda a que nos motivemos más a seguir con este tipo de transmisiones también estamos en esta plataforma y en otra plataforma de estimulación un poquito más de aviones de combate y misiones así que de contenido estamos preparándolo para luego ya mostrárselos también y los Pieno pueden seguir en esa plataforma ¿ya? ¿qué más les puedo contar? como comentario ¿de qué me parece esta nueva actualización? bastante bien bastante bien hay que hay que decirse que por lo que hemos leído igual diferentes transmisiones clientes streaming igual que están igual que uno probando este simulador yo creo que vamos a tener harto tiempo por lo menos parte de este año que son crasheos y eso hay que también saber un poco convivir con ellos ya y probando como le decía ahí a nuestro amigo Sebastián en esta oportunidad los aviones que son Freeware por llamarlo así que se agradece todo lo que es gratis se agradece están haciendo crasheo ahí así que yo les recomiendo no desintararlos sino que moverlos a otra carpeta y ir probándolos a uno y ver cuál de todos los que están ahí pueda pasar esta actualización ¿ya? no todos los aviones se crashean eso es importante aclarar no todos ahí continuamos salvamos con la vista exterior perfecto linda vista ahí tenemos desde las alturas a tres mil pies en esta oportunidad vuelos en solitario ahí nuestra amiga en alguna rotomada se conectarán pero queríamos aprovechar este espacio ahí para poder hacer una una transmisión y poder compartir con ustedes ya lo echaba de menos ya hay que aprovechar ahí cada momento libre que tiene uno para meterse acá al simulador ya que con el laburo etc se nos hace un poquito a veces más complicado poder transmitir quizás todos los días pero al menos las veces que podamos transmitir esperemos que sea una transmisión de calidad para ustedes espero que se esté yendo todo bien estamos con dispositivo de track air el que tengo acá nos permite hacer seguimiento como que estuviésemos dentro de la cabina me va bastante como veis ahí por mirar para atrás hacia abril etc el dispositivo que ayuda bastante sobre todo para que son los planos vuelos de formación un poquito más de realismo también estamos con el tema de los BR pero es un poquito más complejo el otro día hicimos una pequeña prueba de lo que más me limita a mí al menos poder leer sus mensajes ¿qué tal al amigo Martín? no, no había leído el chat ¿qué tal Martín? Martín oye hay que hacer este tema de poder volar en Xplay11 ahí nuestro amigo Martín nos invito también visiten su página Topplay bastante bueno ya un tiempo igual que nosotros transmitiendo ahí de Argentina está bastante bueno ese canal y nosotros ahí tratamos de acompañarnos y a la vez él también nos acompaña a nosotros cada vez que nosotros realizamos acá algún vuelito eso es lo importante ahí poder estar ahí en compañía de nuestros amigos apoyarse apoyarse esto es lo que es una comunidad bastante reducida por llamarlo así y a la gente que tiene este simulador gracias Martín ahí bueno la verdad a ver a ver si hoy día o mañana hacemos el tema del X-Plane para poder mostrar esa otra plataforma también ya que también estamos tengo un par de directos los primeros directos lo hice en X-Plane y hoy hoy el día bastante viene ese simulador bastante bastante bien nuestro amigo Martín partió con el FX y ahora saltó al X-Plane no sé no sé si llamarlo será como competencia no quiero llamarlo como competencia pero son para diferentes tipos de gustos por llamarlo así ya excelente Martín genial que bueno que se esté se esté yendo bien y se esté escuchando bien también ahí estamos sobre la ciudad de Nápoles un vuelo introductorio que quisimos compartirlo con nuestros amigos ahí como podemos ver Nápoles Nápoles ahí vamos a ver el mapa vamos ya cerca de torres centrales como italianes italianes para mí un poquito complicado igual volar en los sectores que no son de habla hispana ya como se pronuncia lo se leen los sectores pero se entiende y tenemos la radio ayuda igual sino que este tipo de mensaje que se ayuda en el sector de la torre de Anu Siata ahí ves la torre de Anu Siata como decía en un principio bastante construcción de edificio acá en Nápoles me ha hecho de menos como otro lugar en las casas una ciudad bastante grande gigantesca y muy 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 bonita y como se puede apreciar balneario espectacular a ver me parece que hay como una especie como doblita creo que mejoró lo que es bastante la gráfica del mar ya estaba sobrevolando ahí veo un estadio que está ahí una especie de si como un estadio que está ahí cuando me sale el nombre acá con 3 no ahí vamos nos volvimos por la costa ahora vamos un poquito hacia hacia el interior un poquito hacia el interior vamos a hacia de dólar me escapó 10 chinos a 9 millas estamos sobrevolando villa Ginestre vamos por es como una autopista en nuestra mapa autopista A3 de Napoli Salerno ahí vamos sobrevolando la autopista imagina que esta debe atravesar toda la ciudad a ver vamos a ver vamos a ver eso exacto una tremenda autopista ahí que se ve estamos sobrevolando Hercolano ahí tenemos a a dos villas vía del monte y seguimos el sector que se ve hacia los cerros es el camadoli de torres algo así según nuestro mapa la reserva natural de estales tirones este es el sector que se ve ahí al fondo sólo hablando de la torre del greco que ya la habíamos pasado allá porque sin igual vamos a menos por un poquito más hacia el interior vamos mi interior un poquito vamos a ver cómo es un poquito esta ya la que, y cosa no nos ofrece, pasa revolucion, tengo que bajar un poquito ahi y aquí viene con su gps, un garmin bastante complejo esta ya vamos a levantar un poco ahi en pérdida asi que vamos a levantar un poco el morro no tiene ningun problema ahi, y a ver arriba no tiene nada aca en la parte de atras si, lo que son aire acondicionada bueno la caja no esta expliqueable, bueno en lo que es que pss si perfecto, esta de combustible, la encendida, llamo al display, para bajarle un poco las rpm, si las vas a quedar, no me toma esto, ahi si los llevo, los llevo al limite ahi panel de luces, altimetra, indicador de rumbo, bastante bastante completa esta ya la cita y continuamos por el interior, a ver vamos a ir al sector de llorgo, crema no eso es lo bueno como mencionaba aquí, esta bastante, bastante completo y bastante útil este tema de que aparezcan los lugares donde estamos revolando como las comunas, puedo llamarlo asi, acá al menos se llaman comunas, en otros lados quizás tengan otro nombre ahi, hay una pequeña rotonda ahi abajo el mismo nombre la autopista como mencionaba anteriormente atraviesa todo Nápoles ya, una tremenda autopista ya, una tremenda autopista y continua todavía mas parece que atraviesa todo si sector de Nápoles bastante, bastante bonito el sector vamos a ir hacia hacia el interior como habiamos dicho ahi vamos a mantener ese curso de 5 0 para ver estamos siguiendo un poco lo que es la la autopista ya estamos en, a ver si estoy creciendo allá esa autopista de Soler así se llama esta la autopista de Soler me dice que en cualquier momento abandone el la parte del de los vuelos introductorios esta es la catedral de Asunción de María posteriormente vamos a a lo menos por allá vamos al último punto que tenemos al frente y nos vamos a devolver y tenemos si me parece un aeropuerto si un aeropuerto de copu 10 chino si copu 10 chino si si chino a 1,6 millas en el sector de la periferia obviamente ya un poquito menos no tan poblado como el resto de la ciudad pero si me llama la atención que bastante edificación más eficaz es muy linda estar por acá qué tal amigos Fabiano cómo estás? voy a colocar el discord a ver si podemos charlar un poquito, dame un segundo amigos, dame un segundo amigazo déjame irme a mi canal un segundo donde está esta estoy en mi canal de discord ahí por si alguien quiere entrar y charlar un rato ningún problema continuamos ahí con con estos recorridos por Nápoles como estaba diciendo llevamos aproximadamente unos 40 minutos de vuelo estamos en el sector de bolas, bolas algo así nos vamos a ir por este sector de acá y nos vamos a devolver igual nos estamos guiando por nuestro mapa brucial nos la tenemos al frente ahí vamos nuestro Diabon, mira que lindo avión nada que decir linda, linda maquinita aprovechen de si tiene alguna duda, consulta crían las nuevas preguntas, sin miedo, sin miedo vale, eso es todo estamos atentos al chat de repente se me va algún comentario, me escriban de nuevo estamos atentos ahí a a todo lo que pasa a la pantalla del simulador con la pantalla del chat estamos a primero de agosto primero de agosto amigazos qué rápido pasa el año no sé qué está pasando no nos vamos a dar ni cuenta y ya vamos a estar celebrando ahí bueno acá nosotros tenemos en septiembre ahí tenemos el sector de afragola ahí vamos para allá ah, me le estaba diciendo que acá ya en septiembre tenemos lo que es fiestas parias acá y esperemos ya que bueno, no sé cómo tratar el tema de la pandemia acá en nuestro país en este momento tenemos ah, bueno un poquito de eso es interesante realmente tenemos bajo positividad acá así que esperemos que que siga así eso tiene su lado bueno y su lado malo está para para uno que está en este mundo del sim que el hecho de que haya más libertad quizás va a haber menos gente que esté conectada quizás me equivoque quizás no pero es algo bien personal que yo opino pero nosotros vamos a estar acá hasta hasta donde se pueda nos acompañe la salud el ánimo y todo vamos a estar acá ahí transmitiendo para ustedes siempre con las últimas novedades noticias comentarios etcétera esa es la idea acá donde estoy fallando estoy en Nápoles pero estoy en vuelo a introductorio me parece que acá en multiplayer no no corre no corre así que voy a aterrizar ya luego y si puedes entrar a Discord genial si nos puedes acompañar o si quieres entrar a Discord y ahí nos ponemos de acuerdo para el siguiente siguiente vuelito o si lo hacemos hoy día o cuando cuando se pueda ahí tengas tengas tiempo ahí vamos a hacer nuestro viraje por izquierda y vamos a a devolvernos ahí tenemos acá este tenemos dos aeropuertos acá estos son aerónomos una base militar igual está acá dice si está como más hay una base militar ahí que vemos al fondo ya ahí esto está allá según nuestro mapa hay una base militar ahí pero yo creo que vamos a utilizar en Capriola la idea era mostrar más que nada el Nápoles parte de Nápoles vamos a mirar por nuestra izquierda aquí tenemos algunas localidades no sé si dejar esta raya ayuda no esta ayuda no sé si no les molesta a ustedes las dejamos ya no sé que pase el se vea ese tipo de ayuda siendo nuestro viraje estamos sobre el sector de caivano cardito casadrina etcétera ahí vamos siguiendo un poco lo que son los puntos 223 y nos vamos allá 2200 pies 90 nudos bastante tranquilo acá bueno totalmente BFR aprovechando una de las de las opciones que le da el simulador en vuelos introductorios ustedes pueden colocar pinchar ahí bueno hay como 4 me parece este que le decimos nosotros hoy día es Nápoles ahí está el Monte Everest aquí está Egipto que fue el primer que probamos la nueva actualización pero fue muy breve muy breve no cansé ni siquiera hacer un más de 20 minutos le diría un poquito más más extenso ahí estamos el patafragón y se agradece a la gente que pasa acá su comentario por acá y se ni más se ni más ni más ni más si ni más si ni más tenemos el aeropuerto de Capodichino, Lima, India, Romeo, Rovenberg, ahí es por si les interesa el sector, más o menos este es el aeropuerto, vamos a dejar anotado ahí, en el chat, Lima, India, Romeo, November ahí está tenemos llamados, llamados, llamados ¿cómo estás amigo César? ¿cómo estás Carlos? bien acá estamos, en directo, en directo, aprovecho a saludar al público estoy acá en Nápoles, probando un poquito lo que es la actualización y todo lo que, ¿los nuevos qué hay? ¿tú qué me cuentas amigo César? ¿tú estás en directo ahora? si estoy en directo acá, pero estoy, no en multiplay ahora voy a cerrar esta sesión, porque estoy en uno de los submodos de vuelo, que es los vuelos introductorios ahí, como les comentaba a algunos amigos, está, no sé, está Nápoles, está Egipto, el Everest entonces, aproveché acá de de meterme un poquito y ver cómo está todo esto acá, y ya salieron a partir algunas dudas ahí, de algunos amigos que que se les estaba empezando a trachar el simulador, etcétera, y ya les estaba explicando que que lamentablemente, las cosas que eran Freeware, ya algunas están con problemas, no todas, pero la gran mayoría así que tienen que sacar su carpeta community, dejarla un poquito vaciarla y empezar a probar, hasta que vean cuál de todos los activos que son gratis les funcionan ahí les mencionaba que no todo, no todo, o sea, la gran mayoría, sobre todo con los aviones, problema, pero ese es uno de los motivos del cracheo hoy en día del simulador, y una pequeña actualización que salió, me fijé ahora con 600 kilobytes, más o menos, debe ser alguna mejor, algo no, mira, estaba viendo ese tema, y efectivamente hay muchos aviones que son de Microsoft que todavía están algunos desarrolladores trabajando en la actualización, como te comentaba el otro día, efectivamente hubieron unos cambios, bueno, el simulador para algunos se ve casi igual, pero ojo que el simulador cambió completamente, o sea, es un código totalmente reescrito, nuevo, por lo tanto hay que olvidarse del antiguo Flight Simulator 2020 exacto por eso que muchas cosas que estaban diseñadas exclusivamente para el motor antiguo, ya no van a funcionar bien inclusive hay aviones que son de pago, o sea, la gran mayoría que son de pago que los desarrolladores están trabajando, tal como te decía anteriormente, en adecuar los códigos a este nuevo simulador exacto, exacto, si eso es lo que está viendo igual, y que importante que igual que nuestros amigos que están en la plataforma de PC, sobre todo, sepan que hay varias cositas acá que van a empezar a cambiar o sea, se ve igual, pero no es igual, eso es lo que les quería más o menos tratar de decir que estamos en una nueva versión del simulador efectivamente, efectivamente, esta es una versión 2.0, escrita desde cero, así tal como lo dijo el presidente de Microsoft esta fue ya estuvo, efectivamente, esta es una versión 100% nueva independiente que la interfase gráfica se parezca mucho pero muchos habrán dado cuenta que inclusive en la pintura de terreno cambió en varios sectores e inclusive en uno de los sectores donde yo estoy trabajando ahora, también cambió enormemente algunos para bien y otros para mal, voy a ser bien sincero si, 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 no, si, yo igual, yo igual, yo igual, el suportista trataba de ser como un neutral ahí para no desmotivar a nuestros amigos y que le pierda el envío, o sea, este tema es así las cosas nuevas a veces traen cosas positivas y otras que son negativas pero a medida que pasa el tiempo, se supone que no van a tener que solucionar efectivamente, bueno, yo quiero recalcar que hay algunos usuarios que están notificando caídas del simulador y es porque están utilizando versiones de aviones muy antiguas de las primeras versiones que están saliendo y yo también voy a ser muy muy directo y bien explícito para los amigos que están utilizando addons que son dirigen fraudulentos en este caso pirateados por así decirlo, exacto, hay muchos que están utilizando aviones que son versión 1.00 y esos están en en el puerto, el simulador se les caiga, exacto, no es el 100% problema del puerto, por lo general siempre estas últimas caídas se ha descubierto que son problemas de los mismos aviones por ejemplo, hay impresoras que me mencionaban que ellos estaban usando la primera versión del PMG ya se desiste y se les caía el simulador a cada rato por ejemplo, porque resulta que una no habían actualizado el avión porque ya PDMG es la versión actualizada para esta nueva versión del simulador y lo otro es que están usando una versión pirata, si para que vamos a estar con cosas si, si eso es lo que hay que tratar de recalcar que en este simulador al menos en esta versión del 2020 lo que se quiere lograr es que la gran mayoría, o todo en realidad, sean versiones originales ya claro, efectivamente porque es un simulador muy, de muchos requerimientos, muy fino que cada vez se va actualizando entonces, siempre lo gratis se va a agradecer, pero ya en este tipo de avance que va el simulador ya no va a ser así, puede ser que sea, no sé, un 20% quizás de cosas que funcionen pero la gran mayoría no va a ser así efectivamente, y ojo para los amigos que quieran convertir aviones de 16 litros X porque eso ya casi ya no va a funcionar exacto a Sobo, a Sobo le está cerrando las puertas definitivamente a los aviones convertidos así que para que más o menos consiguieran eso y que de aquí en adelante cuando hablemos del Might of Flight Simulator 2020 hablemos de cosas frescas y nuevas exacto y o sea, lamentablemente porque ahora, bueno, lo va a afectar quizás un poco en el bolsillo pero que no va a significar tener aviones y escenarios de calidad eso, y lo que se está buscando más que ahora es la calidad más que llenarse de aviones aparte no lo otro, exactamente, yo lo otro no sé que estará pasando con estos desarrolladores que hicieron aeropuertos convertidos de X-Plane no sé si tendrán problemas, después no he escuchado ningún reporte todavía hasta el momento de sobre eso pero yo creo que vamos a empezar a trabajar con cosas nuevas exacto, y lo otro que también, que mira, que me hiciste acordar que estuvimos conversando nosotros, me parece, el otro día es que hay gente que está haciendo este tipo de desarrollos gratis pero está haciendo una pequeña trampita que yo creo que a nadie le va a gustar están poniendo códigos maliciosos que incluso pueden afectar a tus puertas del banco corrígeme si estoy equivocado o no están reportando archivos troyanos y gusanos dentro de las carpetas de los escenarios que bajan de psiques piratas ¿por qué? porque ya los hackers se dieron cuenta que este simulador está de moda todos andan buscando cositas gratis y se están aprovechando esa situación por eso a los amigos que están en línea yo les quito punto número uno protegerse porque los hackers siempre van a buscar el método más rápido de poder probar los datos de las personas y datos sensibles lo otro apoyen a los desarrolladores los desarrolladores si bien muchos pensarán que hacer un aeropuerto no 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 significa tanto tiempo yo les digo si es harto tiempo yo para hacer un aeropuerto sencillo me puedo demorar hasta tres tres semanas de lunes a lunes de siete de la mañana hasta a veces hasta la una de la noche entonces eh valoran el trabajo eh nosotros la gran mayoría de todos los desarrolladores que trabajamos y los que estamos contratados con microsoft trabajamos y ganamos eh en base a eso eh no lo hacemos por amor al arte porque es nuestro trabajo así que ya estamos amigos yo los invito a tener cuidado con lo que estén descargando para el simulador porque independientemente como dice Carlos eh se agradece lo gratuito pero también hay que tener ojo que es lo que estamos buscando exacto resguardarse más que nada o sea yo lo que le puedo dar un build de opinión ustedes lo pueden tomar al cart es que de repente lo gratis se agradece pero de repente no todo lo gratis buen intencionado entonces eso eso es lo que nosotros eh lo que estamos ya llevamos bastante tiempo en este tema acá y partimos de cero con este simulador y activamente con muchas otras personas más tratamos que la gente que que entre a este mundo tenga una una linda experiencia pues no entra a sufrir entonces yo les recomiendo eh hacer un esfuerzo y tener cosas que sean de buena procedencia y como dice nuestro amigo César si y para finalizar eh también han habido otros reportes sobre el sistema de navegación ILS no sé que está pasando con la nueva actualización que hay puntos ILS que son personalizados personalizados y los puntos ILS que son parte del mismo simulador pero lamentablemente con esta actualización hay muchos puntos ILS que se están moviendo están disparando la ruta para otro lado o sea en vez de apuntarte para la pista o sea para la pista me estoy me estoy yendo para el Simulator sí jajaja está ahí está ahí está ahí exacto entonces los puntos ILS no sé por qué se están corriendo creo que con los ajustes que hicieron de la topografía en el nuevo simulador hay ILS que se quedaron corridos entonces hay personas que quieren aterrizar en los aeropuertos por de forma instrumental y se dan cuenta que cuando están llegando al aeropuerto lo está tirando para el jardín por ejemplo exacto así que para que pongan atención ahí y eso no es al 100% problema de los desarrolladores eso es ya un problema a nivel del bloqueo del simulador que está moviendo o se movieron todos los ILS a nivel global exacto eso es lo que está pasando ahora y y es lo que bueno lo que se viene ahora más que nada y hay que mencionar que también vamos esta nueva malla no sé si lo conversamos es una malla de VIG ya cambió o sea no es la malla antigua que nosotros teníamos antes mira mira ahí voy a salir al menú principal que tenía yo estaba en en actividades me parece que está esto no no estaba en actividades ah bueno introductor para los amigos que quieran hacer este bolito que hicimos nosotros en este momento ahí están en pantalla los voy a llamar así los cuatro Monteveret Giza Egipto Bora Bora en la polinesia francesa y Nápoles bueno y hay más igual me parece está Nueva York Río de Calais uuuh harto harto así que nosotros al menos hicimos esta la idea es poder quizás a medida que nos dé el tiempo y todo hacer toda esta y mostrársela a ustedes así es que eso César qué me más nos cuesta novedades novedades siempre tú tienes novedades a ver esta por ahí nessón nuestra ā puerto creo que me está quedando como una semana de trabajo perfecto así que de ahí volveré de nuevo a la patagonia le tengo le tengo el ojo echado a río grande grande una ciudad bastante grande de hecho yo personalmente la conozco y hay potenciales y la verdad que se ve bastante activo el diseño y todo el tema así que yo creo que voy a ir por ese punto después de terminar el que estoy desarrollando ahora tomando tiempo porque es un poco más grande el aeropuerto tiene un poco más de escenografía por así decirlo por lo tanto tengo que ir adecuando muchas cosas está bien está mostrando a irle hablando y ahí estamos por ejemplo es la que le va a mencionar a la gente hoy en día que si están viendo el mapa cuando verán en la transmisión que ahora si nosotros nos acercamos al mapa tenemos un mapa usaba mapa como google map y ahí nosotros podemos aparte de que nos muestra el aeropuerto y toda esta parte de lo que es la ciudad en real ahí como mencionaba nuestro amigo césar en este próximo desarrollo que estaba viendo aquí estamos en río grande como ven ustedes está al sur de la patagonia argentina estamos un poquito más lejos hacia el atlántico de donde estamos nosotros acá en puntalera y esperemos que se desarrolle que es bastante bastante bueno como siempre y lo podamos poder mostrar acá a nuestros amigos ahí está esta web se ralfa wiki eco río grande próximo desarrollo de nuestro amigo de simulación extrema que lo puedes encontrar en sin market página web y fanpage muy bien o faltó uno y en el médico software y sin marques que son los únicos dos marques que yo tengo autorizado para vender mi desarrollo claro ahí está como decía nuestra audiencia y en el market ahí tiene el desarrollo número 20 31 ya más o menos va ahora terminando el 20 el 20 nosotros ahí tenemos casi todos los desarrollos de nuestro amigo y no hemos probado bastante bastante bien apoyando ahí a obviamente a lo que es producto nacional y han salido bastante buenos comentarios ustedes lo pueden ver el 5 estrellitas falta de a comparación a otros y no voy a decir qué pasó y con suerte tiene una pero ahí nuestros amigos sacarán sus propias conclusiones si por ahí pueden ver la calidad de nuestro amigo y bastante bastante buena bastante buena y 5 estrellitas no lo digo yo lo dice la gente y la idea es que puedan ahí ingresar al marketing y conocer uno de sus desarrollos ahora enfocado más de lo que es la patagonia general argentina que ha habido bastante bien y nosotros también la parte que somos de acá no nos gusta mostrar ese sector y me andaba bastante bien y si eso no puede decir que una cantidad pero bastante grande importante gente de europa sobre todo le gusta este sector acá que es bastante turístico así que eso aumenta más el turismo virtual ahora que sí yo la otra vez conversaba con con uno de los clientes de europa y me decía que gracias al simulador él ha podido conocer un poco más de la patagonia exacto exacto si es esto esto es verdad nosotros mismos que estamos relativamente cerca de la de las torres del paine ellos bueno personal no las conozco si las conozco del de lejos pero no he llegado hasta mismo igual y gracias al simulador ya tengo como una visión de cómo es de cómo es en todo su aspecto general y eso es una gran ayuda o sea yo creo que varias gente vendía que con todo este tema la pandemia no ha podido viajar este simular le brindó una gran ventana para poder hacer turismo aventura virtual en diferentes partes del planeta de las salas desarrolladores en algunos puntos también lo mejoran y también al simulador ahora que se actualizó bastante la malla como decía césar un principio y están los gráficos pero brutales ya yo lo comprobé ahora césar y pero crasheo pero la un lápoles que por lo que se ve ahí no hay una ciudad con poca dependencia pero podemos decir que esta actualización al menos hasta el momento vamos bien no voy a traerle muchas flores porque falta todavía pero digamos que las cosas como son está decente está y lo otro que se posí si uno entra a la página oficial del simulador uno va a encontrar el roadmap donde claramente se explica todo este desarrollo está apuntando a finalizar cerca del año 2023 exacto no hace falta estamos recién en pañales todavía exactamente exactamente y esto así yo sé que yo sé que por 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 contrato y política interna microsoft nos ha dicho a todos los desarrolladores a mí yo soy de la parte de los desarrolladores de microsoft de aeropuertos pero para los que desarrollan aviones que tienen principalmente dicho aviones sin armas por favor eso eso nos duele pero a nuestro amigo le tenemos la solución ya no esto no nos sigue obligando a seguir utilizando el digital y el digital combat simulación que es nuestro próximo desafío que estamos trabajando ley para darle un entretenido directo a ustedes y obviamente la gente que se quiere motivar y seguirnos bienvenido a ser no es fácil no es fácil no le tengan miedo pero nosotros estamos igual que ustedes tratando de hacerlo lo más fácil posible para que puedan acceder y disfrutar de ese lindo simulador también que la gente que realmente queda con un gusto a poco que nosotros no pasó te acordáis en el principio que poníamos no sé un avión no sé un f5 hoy porque no le dispara bla 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 no se puede ya no se puede no se puede si quieren ese tipo de de acción está este otro simulador digital combat simulator y como dice nuestro amigo cesar ya lapidario pum no van a ver aviones de combate que disparen así que ahora hay que mirar a otra plataforma para probar esos aviones en la parte de armamento obviamente volar mal hasta está en en carpeta lo que es el f 14 cierto está en carpeta lo que es el f 16 y ya salió ya salió algunos aviones de combate ya trener por t45 el pia y piallo que ambiente clásico bueno un montón de aviones que el euro fighter pero se vienen bastante buenas novedades en cuanto a lo que es el el simuladores o aviónica la parte de sistema sistema de armas obviamente no lo vamos a hacer porque ellos disposes no están habilitados pero si la parte de navegación se viene bastante bueno bastante hasta momento a mi opinión el mejorcito de los aviones de combate que está funcionando hasta la hora es el f 15 ya que va en su cuarta quinta actualización y yo lo yo lo recomiendo ya tenemos volado y bastante suave tiene han mejorado lo que es el hat ya ha mejorado también el sistema de navegación tiene autopilot tiene nivel de vuelo establecido que más vertical el espíritu igual igual lo mejora un poco pero en general un avión que está para el simulador pero está bastante beta todavía pero si es como el más avanzado que hay de los aviones de combate al menos a mi parecer quizás para todos personales gustará otro pero al menos el f 15 nos da bastante buenos resultados y la verdad que ese avión está bastante bien logrado yo tengo la suerte de conocer por por internet porque todos los desarrolladores nos conectamos en una sola plataforma que en los mismos foros de microsoft que tenemos un foro para los desarrolladores pero he tenido la suerte de conversar con con diálogos ya no es el desarrollador de este design que es el que desarrolla todos esos aviones el f-15 está por lanzar el f-14 un pequeño demora que hay que decir a la gente que no sabéis que hoy el f-14 como decíamos en un principio pero hay que escribir todos los códigos de nuevo entonces se atrasó un poco el tratamiento y yo creo que va a estar ya nos para que en este mes y si dios quiero que va a estar yo creo que inclusive en la primera quincena puede que ya veamos luces con el f-14 ahora con el f-16 que bastante entusiasmado inclusive yo lo molestaba le decía yo te puedo ayudar con las texturas pero él con tal como yo le gusta trabajar todos los de que ahora haciendo un fallback no quiere decir ahora que me estaba acordando de una empresa que se llama TACPAC no quiere decir que alguna vez en un futuro no muy lejano algún desarrollador tenga la capacidad de poder hacer un subcódigo así como lo hicieron los amigos de TACPAC que ellos crearon un un f-18 para flight simulator x para prepart que tenía armas activas y sistema de radar y era como bien completo ese avión un poco caro sí pero era muy bien hecho ese avión muy 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 bien hecho no sé si puedes mostrar ahí estoy mostrando por ejemplo voy a partir por parte estoy mostrando en este momento en pantalla lo que es el f-15 hay con la librería que aunque no lo crean es freeware pero funcionó hay como le decían algún principio algunas cosas pasan otras no acá funcionó al menos el f-15 está bastante bien está libre como la ven ustedes ahí al avión bastante completo están dos versiones la serie y la serie de esta es la serie analógica está la otra serie digital ¿qué cosa me decías César? no sé si podrías mostrar tu navegador de internet si es posible si si puedo aprovechar el navegador y vamos a entrar a tu página y para que la gente también tenga sepa dónde dónde encontrarte no es que más me refería para que revisemos un poquito lo que yo te comentaba de la empresa TACPAC perfecto ahí vamos a vamos a pasar ahí estamos con la página de nuestro amigo de simulación extrema simulación extrema en facebook y estamos en el navegador vamos a entrar a google ya acabo de escribir al chat ah después escribirlo al chat al messenger por favor que estoy por otra pantalla ahí mismo ahí mismo triple ahí está pone b b b corta b rs b corta e b rs ya tac pack así tal como te lo escribí en el chat vaya dame un segundito vamos a vamos a yo te voy a escribir en el en el chat para que lo veas mira ya ahí estoy viendo el test del messenger dame un segundo amigasos ahí está ya perfecto déjame copiar y pegar ya dame un segundito ahí lo estamos copiando copiando y lo vamos a parar perfecto ahí estamos ingresando b rs track pack vertical reality simulación ahí estamos en la página ya vigas exactamente mira esto es una empresa que nació hace hartos años y estos supieron la necesidad de tener un avión de combate en el play simulator x un avión que que pudiese tener armas más activas funcionales y que pudiese afectar obviamente a los demás aviones equipos y maquinaria que hubiesen dentro del simulador siendo con que en aquel entonces todavía no existía va a privar porque privar que lo que hizo privar tomó el play simulator x le hizo un lavado de cara y sobre la marcha su versión profesional pro le activó el sistema de armas para todos los aviones pero esta empresa que yo encuentro que es una empresa muy muy bien ponderante de aspecto se asoció con otros desarrolladores le dije nada ya que alguien va a ser tuya yo voy a hacer un f 14 para frey simulador y perfecto tú hace el avión y yo te pongo las armas entonces que lo que hicieron cada uno sacó su complemento de forma independiente pero a la vez no fusionaron dentro del mismo simulador entonces que lo que pasaba tú compraste el avión por ejemplo compraste el f 14 y después compras el sistema attack pack y automáticamente teniendo instalados todos complementos se complementaban dentro del play simulador x y el avión tenía armas radar y esta cañones lo que tú quieras exacta y por ejemplo está en inglés pero vamos a hacer un poco vamos a colocar a nuestra traductor virtual a ver vamos a ver un poco que alcanza a leer ahí ahí está tag pack marca registrada es una verdadero motor de combate táctico para uno y varios jugadores para fs x o p 3d como bien tiene una línea como salió y flipar cierto desde la versión 2.0 en adelante flipar ya tenía armas en todos los aviones exacto de este caso de esta guarda que nosotros en el principio compro para andamos bastante bien y la verdad que sí pero ahora por ejemplo yo tengo la última versión pero la más barata y no se me ha detrachado tanto como la anterior porque la 5 tuvo muchos problemas ahí está track pack ahí vamos a colocar un pequeño demo de vídeo ahí lo vamos a ver en youtube ahí tenemos un videíto ahí de ahora vamos a dejar un par de segundos ahí un minuto estás viendo ahí chasar que maravilla ahora no quita que ellos a futuro también desarrollen algo para el ms de 20 ya está estamos como dando los pequeños punteros de lo que quizás para donde se vaya con el tema de las aviones de combate tac tac sembréx experiencia está con el f-18 ve como se ve brutal sistemas de armas incluya vuelo libre tac pack marca registrada es una verdadero motor de combate táctico para uno y varios jugadores para fs x o p3 de lo que requiere una licencia se bélico dentro de esta y sembré y torres y siendo que microsoft tenía esta política que aún lo mantiene hoy día que no tener aviones con armas activas dentro del simulador porque supuestamente es un simulador comercial no estar con él exacto y sé que dejarlo claro o sea mucha gente quizá ocupa esta plataforma para vuelos de fe de reconocer lugar y todos pero si ustedes estaban volando con un avión de combate saldíense que vamos a poder bombardear ciudad y cosas así porque la idea de macroson es no fomentar eso para esto hay otras plataformas que se dedican exclusivamente a eso y si se fijan bien en un mundo totalmente con algunas sectores muy puntuales por ejemplo en digital está con caucaso o cuerpo pérsico siria pero imagínense qué pasaría si se liberara al planeta completo o sea sería como casi como un simulador de combate ya para usos quizás que usos de muertos bélicos ahora yo hago una reflexión por ejemplo en el año 98 después en el año 2000 creo si no estoy muy equivocado 2002 microsoft lanzó al mercado una saga que era que fue muy famosa que fue la saga del microsoft combat play simulator que si hay algún amigo que es más o menos de nuestra de nuestra generación se acordará que existía el simulador y el combat play simulator exacto si me acuerdo que alcancé me parece que llegaste a la versión 2 con bastante metros 2 está ahí y claro después salió la versión 3 que era la versión de la segunda guerra mundial y la verdad que era bien bueno la gráfica para que el entonces microsoft le puso bastante empeño para recrear los escenarios de europa normandía y francia con un gráfico bastante aceptable para aquel entonces pero tampoco quita no sea yo de repente me imagino que así como sacaron el simulador para xbox yo cuando supe la primera vez que había un proyecto de poder sacar el simulador para la consola de principio me imaginé una versión de combate como para atraer más jugadores más jugadores a la plataforma de consola pero no fue así pero tampoco quita que a futuro microsoft de repente diga ya sabes que más ya que simulador tuvo tanta aceptación dentro del sistema de consola y aquí vemos una versión de combate de hecho hay que mencionar que él para de veces más hay un por llamar nación una expansión de lo que es la serie también sé que se va a ser como un pequeño común por llamarlo ha sido una pequeña vitrina de lo que quizá más adelante se podría implementar en el simulador ahora va a salir para el box yo me imagino que igual va a salir para pc pero hay una hay una pequeña una pequeña ventana como dice césar ahí que una pequeña luz para la gente que le gusten los vuelos de combate quizás flexible esto pueda habilitar como dice viendo tanta demanda ese tipo de de plataforma voy a llamarlo sé si la verdad que yo no pierdo la esperanza de que bueno para los que somos amantes de los aviones de guerra independientemente que el simulador o la empresa que lo administra tenga sus políticas el simulador está abierto a desarrolladores tiene fondo necesariamente tú tienes que tener algún contrato con microsoft para para poder crear un y poderlo ejecutar dentro del simulador y lo desarrolla de la forma correcta con la calidad que se debería tener para la para los días de hoy yo no lo encuentro porque no podría haber un avión de combate con armas activas dentro de este simulador exacto por esto es importante que nuestro amigo le gustan los vuelos de combate lo estamos invitados a nuestro canal ya que a medida que vamos vamos avanzando es que esto no es fácil en realidad el tema de los simuladores de combate vamos a ir introduciendo algunos streams con nuestro amigo algunas misiones y la gente que se quiera incorporar de hecho igual ahí como decía césar digitales bien estrictos en el sentido de qué son una parte que la vida son caros pero también hay desarrolladores que tienen contenido gratis y bastante de buena calidad así que los los invitamos a ir a que den una ojea a nuestros directos anteriores y si gustan pueden escribirnos y crear una pequeña comunidad y para gente que le gustan los los vuelos de combate crear misiones buena información etcétera y la imaginación da para todo en este singular y la gente que nos sigue clásica y fieles al play simulator también vamos a estar en las dos plataformas y también invitarlos a que sigan y apoyen a nuestros desarrolladores latinos nacionales y nos dejamos invitados a todos para un próximo directo y también vamos a hacer directo como decía también en play simulator en explain también ahí tengo un amigo que en argentina queremos tratar de implementar me decía que se puede también funcionar más que sea más funcional se puede también hacer en vuelos multiplayer en explain y vamos a hacer algunas pruebas y es así también vamos a tratar de incorporar la idea que sea completo crear un público general para todo tipo de gustos y quien hay que fuera y todos son bienvenidos como siempre ponemos en nuestra descripción y todos los los la gente es bien bienvenida siempre manteniendo el respeto y la buena onda así es césar así es bueno yo por mi parte para finalizar con respecto a este producto de radio simulator yo hasta las alturas de la vida para ser bien franco está mi opinión mi opinión personal yo me invertiría dinero en este tipo de sistemas para porque ya es como que está quedando fondo para atrás porque este tapar el sistema de armas negativo es que tú tienes que comprando aparte y aparte también de compren avión complejos exactamente entonces para esto mejor nos vamos al digital donde compras el avión y el avión tiene todo exacto y si lo van actualizando aparte que cualquier simulador cada cierto tiempo salen actualizaciones ahora hay hay que estar claro para la gente bueno vamos a adelantar un poquito nos salió un poquito de fracciones esto pero igual vamos a hacer un una pequeña introducción para la gente que se quiere incorporar digital contra simulador existen dos dos versiones ya que la primera es la versión open beta de la página oficial y la otra versión existe también en la de steam que estamos ocupando nosotros por eso es importante que cuando entre en este mundo dejar claro al cual de los dos caminos se van a ir a la página oficial o la de steam ahí nosotros la dejamos a libre disposición nosotros estamos la de steam hasta momento ha estado bastante bastante bien pero comentario y gente está ocupando más la open beta ya que tiene la página oficial más que llamarlo con venta de que tiene la opción de descargar cosas que en la versión de steam llegan después ya tiene más oferta es como la página oficial así que es cosa de gusto ahí nosotros podemos quizás más adelante voy a hacer un pequeño vídeo para que la gente sepa cómo instalar los modos sepa de dónde descargar qué cosas no hacer porque es un poquito al principio quizás cuesta un poquito entenderlo pero después ya que esas carpetas quedan bien definidas copiar pegar y tener tu avión ahí otro escenario nada más no al escenario no tu avión ahí sin ningún problema así es que somos amigazos esperamos que pronto nos podamos ver en en cualquiera de las plataformas que mencioné anteriormente digital en play simulator hay en proyectos en lo que es x plane y dejarlos a todos invitados para un próximo directo apoyen al canal si te gusta este tipo de directo dale like ya les estamos también invitados a nuestra página de youtube que está creciendo a poquitito tenemos contenido que también vamos subiendo las redes sociales la gente que le guste este tema de vuelos bfr y también estamos invitados a toda la gente a que estén una miradita y al a nuestro amigo césar simulación extrema tiene un un catálogo bastante ampliado de escenarios que les pueden gustar y ya somos amigazos los dejo invitados espero que nos sigan en un próximo directo césar no sé si te va a quedar un ratito ahí yo me gustaría ver un tema contigo más interno sí 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 va con un aeropuerto ya pues entonces yo me despido por acá chicos gracias ahí por la por la sintonía y nos vemos en un próximo ahí dale follow para que facebook te dice cada vez que estemos en directo gracias por el apoyo y un fuerte abrazo para ustedes y nos vemos en una próxima bye bye chao 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 cha Gracias por ver el video.